Me voy de ti para siempre Ya al fin decidí dejarte Me voy de ti para siempre Ya al fin decidí dejarte Triste iré por mi camino Llorando sin olvidarte Triste iré por mi camino Llorando sin olvidarte Te quise y te quiero tanto Yo solo voy a negarte Te quise y te quiero tanto Yo solo voy a negarte Y aunque muy lejos te encuentres Jamás dejaré de amarte Y aunque muy lejos te encuentres Jamás dejaré de amarte Nuestro amor es imposible No trates de detenerme Nuestro amor es imposible No trates de detenerme Te dejo el camino libre Jamás volverás a verme Te dejo el camino libre Jamás volverás a verme Yo te pido me perdones Me voy de ti para siempre Yo te pido me perdones Me voy de ti para siempre Que cosas tiene la vida Te amo y te digo adiós Que cosas tiene la vida Te amo y te digo adiós Que cosas tiene la vida Te amo y te digo adiós Que cosas tiene la vida Te amo y te digo adiós ¡Gracias!